Sabes que si te miro Te querré volver a ver Y morderte hasta sentir Esa tremenda mujer Sé que si te beso El delirio es total Es mi piel sobre tu piel Justo a punto de estallar Si te sigo A mis botas Se les dará por volar Cerca de tu luna rota Donde no hay señal de paz Por creerte perdí el juicio Y encontré la libertad Si sobre tu precipicio Fue donde aprendí a volar Si tu boca me atormenta Solo queda naufragar Si perdí más de la cuenta Fue aprendiéndote a olvidar Olvidar Temo que si te toco No lo pueda controlar En mi mundo de locos Todo es hasta el final Te imagino Hay latidos Que empezarán a subir Por tus piernas y en tu ombligo No se puede resistir No se puede resistir La razón pierde el sentido Y la sangre corre a mil Por creerte perdí el juicio Y encontré la libertad Si sobre tu precipicio Fue donde aprendí a volar Si tu boca me atormenta Solo queda naufragar Si perdí más de la cuenta Fue aprendiéndote a olvidar 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 Gracias.